La Institución Educativa de Escuela Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo Valle trabaja por núcleos de aprendizaje a través de la poesía como herramienta pedagógica para el fortalecimiento de competencias en los estudiantes. Dentro de sus actividades rindieron homenaje a la poeta Águeda Pizarro, directora del Museo Rayo. El objetivo es entregarles por medio de la cultura y el arte un regalo para su propia vida, mejorando las competencias comunicativas del inglés y el español a través de la poesía. Los estudiantes exaltaron a la poeta Águeda Pizarro por su labor como escritora y gestora cultural. Es una propuesta innovadora en la que leen poetas en sus lenguas antiguas, puede ser inglés o francés. Hay algunos que han aprendido poemas de estos poetas en inglés, francés o español y aquí me han rendido un homenaje, creo que imperecido, pero me alegro mucho de haber llegado a estos jóvenes de noveno, la mayoría creo, y que hayan interpretado mis poemas con tanta emoción y con tanta sabiduría. Además, lo que he oído de sus interpretaciones de los poetas en inglés y en francés, también me impactó. Es un programa que se debe repetir en muchos lugares, porque realmente capta la esencia de lo que es la poesía, no tiene fronteras. En realidad es un encuentro maravilloso, es hermoso, porque puede que a uno no se le dificulte tanto expresarse, pero hay muchos de allí que con esto vencen sus miedos, ya no tienen miedo a expresarse, son ellos mismos. La poesía abriendo un espacio genial, maravilloso. Ah, queda Pizarro, la poesía hecha mujer, con tu maravillosa verborrea expresa en el papel, nos brindas un espacio de libertad, de expresión. Tus poemas nos ayudan a superar miedos, nos permites en nosotros mismos. En nombre de los pegoneros de Utopías, nuestro grupo de poesía, y de la comunidad normalista, eternamente agradecidos. Así es como la poesía constituye una de las formas artísticas puras y bellas del lenguaje, alcanzando a los estudiantes un mayor dominio de la articulación, entonación y pronunciación de las palabras, accediendo así a una forma de conocimiento diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!